Esta se llama Bajo la sombra de una Benjamina Nunca supe por qué te me fuiste Ni tampoco por qué me dejaste Te llevaste tan solo mis hijos Y jamás me lo notificaste Me dejaste bajo de la sombra De aquel árbol de la Benjamina Esta tarde me quedé llorando Esperando si regresaría He pasado por mil desengaños Muchas noches eternas y frías Y de ti nunca supe un recado Que dijera si a mí volvería Solo sé que han pasado los años Y te quiero como el primer día Pero tú has olvidado el pasado Y con ello borraste mi vida Como extraño las tardes aquellas Que a la sombra de la Benjamina Me llevaba rosita del brazo Y unos panes sabrosos comía Aquel árbol por fin se ha secado Al igual que lo hiciera mi vida Hoy la muerte recoge mis pasos Te llevaste lo que más querías Moriré sin dejarte un recado Te llevaste lo que más quería En mi vida era lo más sagrado Eso a ti jamás te importaría Eso a ti jamás te importaría